hola chicas qué tal buenas tardes bienvenidas nuevamente un vídeo más mi nombre es lupita castro por si aún no me conocen me presento mucho gusto y pues les doy la más cordial bienvenida a pues a otro vídeo más el día de hoy chicas quiero este hacer este vídeo mostrándoles una despensa que bueno el gobierno de aquí del estado de donde soy le proporciona a las familias cada mes o cada dos creo que cada dos meses cada dos meses este se entrega una despensa y este bueno es un programa en el que uno pues se anota y todo y nos están entregando las las despensas cada dos meses perdón si todavía estoy así como que como que me agito un poco pero todavía estoy algo enferma todavía no me recupero el 100 pero bueno aquí andamos bueno así como les decía esta despensa se entrega cada dos meses y apenas hace como una semana con una semana más o menos este me estuvieron entregando lo que es la despensa aquí en el fraccionamiento donde vivo hay una persona encargada que tiene la lista de todas las personas que se anotaron cuando se llega a la fecha perdón cuando llega a la fecha el este pasa a las casas y les entrega un vale donde uno pone pues sus datos no es un nombre de datos de la curva el domicilio y todo eso y con esa hoja uno va a unas oficinas y ahí entregan la despensa uno entrega la hoja y nos entregan la despensa para estas fechas también andan dando cobertores también igual como con un vale nos entregan un vale y este con ese vale vamos y nos entregan un cobertor a nosotros ya nos tocó el año pasado que nos dieran un cobertor la verdad es con los cosí este año vayan a dar también pero bueno estamos en la espera verdad a ver si este año también nos toca pero la despensa si ya la tengo aquí y se las voy a mostrar perdón por el ruido miren esta es la despensa y bueno pues trae varias cosas varias obviamente varios artículos de primera necesidad y bueno les voy a mostrar qué y qué es lo que trae esta despensa ok entonces pues como ven viene cerrada con un cincho entonces ahorita vamos a estar abriendo la y les voy a estar mostrando producto a este producto ok y bueno pues voy a empezar a sacar los productos y este es el primer producto que me sale son unos como se les llaman chachitos bueno la marca es chachitos pero es es un cereal pues maíz inflado y viene una bolsa pues más o menos grandecita si pueden ver está más o menos grandecita entonces este pues si viene este trae también una pasta de la marca milco milco algo así tiene una pasta para hacer una sopa esta es otra pasta más miren como de de codito para hacer una sopa fría trae otra más igual que la anterior también también es de codito trae otra más es como la primera pero esta es de a los y las dos son como de moñito de moño y todavía no bastante mal miren trae estos sobres de leche en polvo leche en polvo que yo la verdad pues esta lo utilizo para el café más que nada este se lo pongo como si fuera el coffee mate o algo así yo le pongo leche en polvo de esta está buena la verdad a mí sí me gusta trae una harina para preparar hot case de 220 gramos aquí está ahí esta harina trae otro sobrecito de leche aquí está trae este otro sobrecito a ver Trae otro sobrecito de leche Aquí está Leche en polvo Con estos ya van Tres Son tres sobres de leche Tres sobres Trae esta para hacer atole de fresa Un sobrecito para hacer un atolito de fresa Ahorita que ya empieza a hacer este frío Este si está bueno para hacerlo Miren no me había tocado esto No me había tocado que trajera lentejas Pero en esta ocasión trae una bolsa de lentejas De 500 gramos Medio kilo de lentejas Miren Que bueno porque últimamente Si hemos estado comiendo bastante lentejas Bueno a mi me gustan mucho las lentejas Muy bien Me agrada Que más trae Trae una latita De rajas de jalapeños 760 miligramos Creo Ay no es cierto 220 gramos No sé que estaba leyendo Unas rajitas Unos chilitos Ah miren aquí está otro atole de fresa Otro atolito Para hacer un atolito calientito Que más trae Que más trae Trae un paquete de servilletas Son 125 servilletas Es un paquete chiquito Pero está muy bien Vamos a ver Vamos a ver que más Trae una bolsita de avena De 250 gramos También muy buena Avena Trae un atún 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 en agua Del pequeño Un atún Trae Azúcar Azúcar morena 500 gramos de azúcar También muy buena Nos sirve bastante Para los cafés Seses Trae Un paquete de papel higiénico Zuni Dice aquí Son cuatro rollos De 160 hojas También está bien Trae Trae un kilo de frijol Frijol pinto Trae un kilo Miren Un kilito de frijol Para poner frijoles Porque no he puesto frijoles Trae Trae un kilo de arroz Bueno 900 gramos de arroz 900 gramos de arroz San Diego Trae Trae un paquete Un paquete de galletas Surtido Clásico Esas galletas Si me gustan Y a mi hija También de hecho Ay Da el charolazo Con el arroz Miren Trae una cajita De galletas De todas Trae variedad De todas estas Estas no nos duran Nada Nada chicas Se acaban de volada Porque nos gustan Estas galletas Estas nos gustan Estas buenas Entonces trae este paquete De galletas Trae Pero bueno El empaque Al menos Si se dobla O algo así Más cuando es cartón Pero pues el producto Viene bien Miren Son como los Choco Crispies Pero este es Marca económica Marca de la Golden Entonces Es este Que trae 150 gramos Muy bien Este tampoco Me había tocado Que trajeran Las anteriores Solo traía Los Los que les mostré Al principio Los chachitos Solamente traía Esos Son estos Solamente traía Estos Y creo que Otro cereal Pero Este Distinto Así en cajita No me había tocado Pero bueno Muy bien Vamos a ver Que más trae Creo que esto Es lo último Trae Un aceite Imperial Dice Aceite comestible Puro de soya De 800 mililitros Es una botellita Pues algo Grandecita Está muy bien Y Pues sí chicas Creo que eso ya es todo Déjenme ver Ah no Miren Aquí trae Algo más Este Ah Es un café Café mezclado Con azúcar Dice que son 30 gramos Café cerezo Trae un sobrecito De café Pero sí Será soluble No Este es café Como para hervir Este es café Para hervir No es soluble Así como el Nescafé No Este es café Para hervir Aquí estoy viendo Bueno Pero trae Este sobrecito De café Y bueno Pues sí Esto es Todo lo que trae Esta despensa Ya No trae nada más La verdad es que Pues Sí viene bien No me quejo Son cosas que Pues que sí ocupamos Y la verdad Lo que no llegamos a ocupar Este No lo tiro Yo se lo doy a alguien Aquí en el fraccionamiento Tenemos un grupo de Whatsapp Entonces Pues no sé A veces la gente Me incluyo Subimos Oigan Saben que Tengo esto De la despensa Que dan Yo no lo ocupo Si alguien lo ocupa Este Mándeme un mensaje O pasa a recogerla A tal lugar Tal dirección Entonces Este No se desperdicia Nada Todo se Se ocupa O Este Se puede decir Que se Hasta se hace Trueque O se regala Nada Se tira a la basura Y pues sí chicas Como les digo Pues la despensa Viene bien Si nos Nos gusta Lo que trae Y lo que no ocupamos Les digo Nosotros lo regalamos O se lo damos A alguien más Que si lo ocupe Para no tirarlo A la basura Y bueno chicas Pues Este Ahorita les voy a hacer Unas tomas Ya de todo De toda la La Despensa En conjunto Para que vean Todos los productos Que trae Y sí chicas Pues esto fue Todo por el video De hoy Les agradezco Mucho Si llegaron Hasta este punto Del video Por favor No olviden Dejarme Su bonito Like Un bonito Comentario Y si aún No te has Suscrito Te invito A que te Suscribas Para que no Te pierdas Ningún video De los que Estaré subiendo Próximamente Espero que les Haya gustado Este video Y pues bueno Las dejo Con las tomas De la Despensa Ya En conjunto Nos vemos Hasta el Próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.